Bueno, aprovechando que justo empiezan las Olimpíadas, hablaremos de la suerte de los atletas en Olimpia, en la Grecia clásica, ¿no? ¿Cómo se preparaban aquellos hombres? Algunos datos para ubicarnos. Las Olimpíadas griegas comenzaron en el 776 a.C. Bien, a los griegos, como bien sabemos, les gustaba luchar en competencia, les gustaba competir, el famoso espíritu agonal del que tanto se habla, ¿no? La victoria sin encono, sin enemistad, medirse sin provecho práctico. Los gimnasios, para la práctica de algunas disciplinas, eran los principales centros sociales de la vida griega. Pertenecían al Estado, muy bien. Eso es algo que venimos trabajando con un grupo de acción política, que es nacionalizar los gimnasios. No puede ser que los gimnasios de la Argentina estén incluso en manos extranjeras. Digo, pertenecían al Estado, fíjense este dato. Únicamente tenían acceso a los cargos públicos los que ejercían la gimnástica, o sea, los que hacían gimnasia. En algunas ciudades, hacer gimnasia estaba ligado al derecho de ciudadanía. Nadie que no hiciera gimnasia podía ser admitido como ciudadano. Ahora bien, estábamos hablando de Olimpia. Obtener la victoria en Olimpia era lo más sublime que le podía pasar a un hombre en la Tierra. Sí, es verdad. Pero ojo, en Olimpia no había fastos, ni grandilocuencias, ni fiestas inaugurales, ni himnos nacionales. Había que someterse a privaciones porque Olimpia quedaba allá donde Judas perdió el poncho, era muy incómodo. Había que apolillar al intemperio porque no había villas olímpicas, ni hoteles, ni nada. El río que pasaba por ahí, Alfeo, se llamaba, tenía muy poca agua. Algunos atletas pasaban sed y hambre. Pero bueno, disfrutaban como podían de aquella humilde gloria. Y las mujeres, como hemos dicho, tenían prohibido asistir. Lamento tener que decir esto. Pero enfoquemos la charla en la preparación de los atletas. En general, los deportistas ya sabían en aquel entonces que el estado físico dependía de la cantidad de comida que se ingería al día. Según Pausanias, la dieta básica estaba formada por higos, nueces y queso fresco. ¿Vos? No parece mucho, ¿no? Plinio observó además que un viejo entrenador de palestra, de nombre Pitágoras, que no era Pitágoras el de la tabla, introdujo la carne, si me permiten la expresión, en la alimentación de los deportistas griegos. Y el primer atleta que comió carne, si me permiten, se llamaba Eutímenes. Bueno, fíjense qué ganas de preservar un nombre de gusto. Acá nos gusta, somos hinchas de Milón de Crotona. Milón de Crotona, que fue siete veces campeón olímpico y no era muy prolijo con la dieta del atleta, dice que en un día cargó sobre sus espaldas un novillo, lo transportó 120 pasos, lo mató de una trompada en la cabeza, lo hizo azar y se lo morfó entero. De Milón de Crotona se cuenta también que diariamente comía siete kilos y medio de carne y ocho kilos de pan y los reempujaba con quince litros de vino. Bueno, usaban un ungüento, se ungían con aceite, un aceite que ayudaba a los atletas a entrar en calor antes de la prueba. Yo uso ese aceite todavía, mirá vos. También se empleaba el barro, la arena y otros materiales aptos para rociar el cuerpo antes de entrar en competición. Como bien sabemos, en los Juegos Olímpicos de Grecia, discúlpenme, no quiero ofender a nadie, pero se competía desnudo. Pero con el tiempo se puso de moda una especie de faja denominada zona. Es raro, qué nombre para una faja, ¿no? Cuyo uso se extendió durante algunas Olimpiadas hasta que parece que un luchador llamado Orsipo perdió el cinturón, se le cayó el cinturón, se le enredó entre las patas y perdió, perdió la competencia. Entonces, dejó de usarse. Acá dice que los maestros entrenaban a los deportistas durante diez meses. Diez meses antes de la Olimpíada empezaban un periodo obligatorio de instrucción por el cual tenían que pasar, ¿no? Había también jurados que investigaban, ¿qué cosa? Las biografías de los aspirantes a Olímpicos y entonces se fijaban a ver si no tenían un pasado oscuro, si no eran delincuentes. Bueno, estos jueces vestían de púrpura, llevaban un centro de marfil con un águila y solo ellos podían admitir a los atletas, ¿no? Durante la ceremonia de apertura había un heraldo que levantaba la mano, pedía silencio al público, después le metía la mano arriba de la cabeza a todos los participantes. Después llegaba el momento que había un juramento que le hacían a Zeus, después prometían que no iban a jugar sucio, que no iban a hacer trampa, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, ¿no? Después se sorteaban el orden de las pruebas, el engaño, la trampa y el juego sucio estaban totalmente desterradas de aquel juego. También se conocía que la ingesta de algunos productos mejoraba el rendimiento. así que se daban con miel agua ardiente vino y algunos hongos alucinógenos. Lo que no había era el análisis posterior. Eran otros tiempos en que la palabra valía mucho. Bueno, después que un atleta vencedor había recibido la corona y la palma y qué sé yo, era conducido por un heraldo por todo el estadio, se proclamaba en alta voz su nombre y su patria en medio de los aplausos de los espectadores. Y el tipo que ganaba recibía solamente una corona de olivo, como ustedes saben, pero más allá de la importancia de lo agonal y de la gloria, alguna cosa recibían. La ciudad a la que pertenecían solía regalarle caballos, bueyes, vaso de bronce, taza de plata, bolas de plastilina y gozaban los campeones de grandes privilegios. Presidían los juegos públicos entre los espartanos, los ganadores de olimpiadas, combatían al lado del rey en las expediciones militares. Eran alimentados de por vida a expensas de la patria. Eso no está mal, ¿eh? Me imagino un campeón olímpico entrando a Babiaca me pide a ver y dice tráigame un bife de chorizo y cuando viene el momento de agarpar dice bueno, soy campeón olímpico de no sé qué y le guiña al ojo al mosaico. Esto es el hogar para el Estado. Ah, no, dice, acá en Babiaca. Bueno, te darían un ticket, no sé qué harían, no sé. Estaban exentos de todos los cargos y funciones civiles. O sea, no lo nombraban nunca presidente de mesa en un comicio. Anotaban sus nombres en los archivos públicos. Los poetas componían versos en su honor. Qué extraordinario eso. Acá no pasa eso. Un tipo gana las Olimpíadas, gana los 100 metros llanos y no hay un poeta que dice, momento, ¿cuál es su nombre? Dice, Alderete. Momento. Finalmente, se les prodigaban los honores divinos, así que los consideraban dioses. A partir de ahora, dice, el señor Milón de Crotona, Dios. Chao. Pero, estaban los atletas vencidos. todo lo contrario. Tenían que volver a la ciudad y entrar por lugares así, medio secretos. Y otra cosa que les pasaba no tanto al atleta vencido como al atleta que envejecía. Era el drama del atleta envejecido, ¿no? Había un pancratista. El pancrasio era una forma de boxeo, pero peor. Bien. Dice, el pancratista Timantes todos los días se levantaba y para probar su fuerza tensaba un arco. Un día se levantó, ¿no pudo tensarlo? Chao. Se precipitó una pira que oportunamente había encendida justamente por ahí. Bien. Los Juegos Olímpicos duraron hasta que duraron, ¿no? Un día el emperador Teodosio I, 393 después de Cristo, es decir, faltaba un poco, faltaba algo todavía para que terminaran los bárbaros con el Imperio Romano. Pero ahí el emperador Teodosio dijo, a partir de este momento todos los cultos y prácticas paganas serán eliminados. Entre ellos las Olimpiadas. Pum, terminó, no hubo más. Hay una cosa interesante que son las pruebas. No eran tantas. Había el diablo que era ir hasta el fondo del estadio y volver. Una carrera. Nada más. Después había otra que se corrían ocho estadios. Después una carrera cargando armas. Después el pentatlón que es el que sigue hasta ahora. La lucha, el pancracio que era un boxeo con muchas patadas y eso. Y la guerrera a caballo. Nada más. Pero algunas curiosidades sueltas no está mal para terminar. Primera, el ya citado Milón de Crotona que es nuestro ídolo. Si hacía atar una cuerda en la cabeza, alrededor de la cabeza, así como una vincha, y la rompía con un movimiento muscular. Hacía. Se trababa el niato. Discúlpenme. Excuse me. Y rompía con la con la vena esta de acá. Rompía la cuerda. Otro. Eubotas de sirene. ¿Qué tal Eubotas? Iba, estaba por ir a los Juegos Olímpicos y un oráculo le dijo que le esperaban triunfos. Entonces, se hizo hacer una estatua antes. Hombre prevenido. Diágoras de Rodas fue un campeón olímpico, pero también fundador de una dinastía de campeones olímpicos, ya que en Olimpia consiguieron la corona del triunfo. Sus hijos, tres hijos, Damagetos, Acusilaos y Dorieus y sus nietos Eucles y Peiserios. Cuentan que Diágoras fue a Olimpia en el año 448 para presenciar los Juegos de la Olimpiada 83 en la que tomaban parte sus hijos Acusilaos en el Pugilato y Damagetos en el Pancrasio. Al final, los dos hijos fueron vencedores y cuando le fueron entregadas las coronas del triunfo se dirigieron a su papá y lo llevaron en anda por todo el estadio. Cuando lo bajaron estaba muerto el viejo y la multitud prorumpió en aplausos y gritos de júbilo y un espectador le gritó ¡Feliz tú, Diágoras! Por tus hijos y ya en la vida que te resta nunca podrás disfrutar de una dicha como esta pero no le restaba nada. Dicen que los dioses consideraron que aquel momento tan glorioso era el más adecuado para morirse o a lo mejor decidieron castigar al pobre Diágoras por su desmesura la desmesura la Iblis la desmesura que los griegos odiaban. Señoras señores de esta manera damos comienzo a los Juegos Olímpicos por razones de tiempo y de fastidio hemos resuelto prescindir de toda ceremonia inaugural así que a jugar el juego.